Carrena Lista ¿Dónde estás que no te veo? Carrena Lista ¿Dónde estás que no te hallo? Carrena Lista ¿Dónde estás que no te veo? Carrena Lista ¿Dónde estás que no te hallo? Carrena Lista Me dicen que te llevaron Carrena Lista A cruzarte con Canario Carrena Lista Me dicen que te llevaron Carrena Lista A cruzarte con Canario Y el rite vive en Venezuela, cuando canta un pajarito Pero más bonita es, pero más bonita es, si canta un cardenalito Pero más bonita es, pero más bonita es, si canta un cardenalito Cardenalito te voy a decir una cosa, cardenalito tú me amas a escuchar Cardenalito te voy a decir una cosa, cardenalito tú me amas a escuchar Cardenalito Venezuela te promete, cardenalito que si te va a rescatar Cardenalito Venezuela te promete, cardenalito que si te va a rescatar La 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 la, el rite vive en Venezuela, cuando canta un pajarito Cadenalito Venezuela te promete, cardenalito ustedes te Arts, si te va a rescatar